Los números van muy bien, que la positividad en los aeropuertos es menos de un 1% y ya le corresponde al Gabinete de Salud hablar de este tema. Hasta el día de hoy no representa ningún riesgo, los números de República Dominicana van creciendo, la credibilidad y la confianza en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad sanitaria de República Dominicana está en sus mejores momentos. El ministro de Turismo destacó la recuperación del sector, significando que se espera la llegada de más de 220 mil pasajeros no residentes, lo que representa un crecimiento de un 35% con relación a febrero de este año. Resaltó que la llegada de vuelos internacionales de los primeros seis días de marzo, lo que refleja un crecimiento mensual de un 22% en comparación a igual periodo del mes anterior, con una ocupación de los vuelos de un 52%.